muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos al estadio santiago bernabéu 2 de mayo de 2023 bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a comenzar mala noticia mala noticia benzema baja de última hora para la convocatoria del día de hoy y se unen a la misma álvaro doctor arribas y nico paz muy buenas noticias para la cantera ojito porque reanudan poco a poco los trabajos ya por lo menos vemos plataformas trabajar en la parte baja de la fachada sur también tenemos otra y escondidita in the night ahí la podemos ver está escondida trabajando entre las costillas aquí al lado de la torre b así que nada empezamos nuestra andadura un día más comenzando mayo vamos a ver cómo ha quedado el césped o cómo está el tema césped no os preocupéis que ahora accedemos al interior pero mientras tanto vamos a dar una vueltecita a ver si tenemos avances o tenemos novedades a lo mejor viéndolo desde aquí es posible que vayan a colocar otra unión fija entre la fachada y las costillas porque está la grúa camión ahí vemos el brazo como se está moviendo parece que va a coger algo y a la izquierda vemos la plataforma que parece que están esperando algo a ver si cuando acabemos la vuelta podemos ver la colocación de una nueva unión venga vamos a comenzar vamos a esperar a que se ponga en verde y cruzamos in the night bueno pues va a merecer la pena dar la vuelta antes de acceder porque vemos nuevo material parece que poco a poco vamos sacando las plataformas a relucir ahí podemos ver el material esa pasarela 360 esas viseras que están colocando en la parte superior de la torre b en esta esquina de concha espina con castellana y podemos ver como ya sabéis que todo este puzzle todo este mecano en santiago bernabéu va por piezas pues como no no podían faltar las piezas para seguir trabajando en la remodelación ahí podemos ver como ya tenemos más chalequitos naranjas y amarillos en la obra del santiago bernabéu hasta incluso vemos al final vamos a incluir el teleobjetivo en la imagen ahí podemos ver cómo están trayendo material o eso o lo han dejado y ya se está yendo el trailer pero bien bien me gusta me gusta porque hoy es fiesta y aquí podemos ver ya alguna que otra novedad así que cuando vayamos para allá nos cruzaremos con esas novedades viva la policía nacional viva venga seguimos andamos hacia castellana vamos a subir un poquito también el dispositivo por encima de la valla seguimos viendo nuevo material me imagino que mañana volveremos a tener todo esto de aquí llenito de nuevo material y llenito de maquinaria vámonos para castellana vamos viendo la parte de la viga museo la parte sur hasta dentro de dos semanas no podremos bueno una semana más bien una semana no podremos ver lo que pasa en el interior de la viga museo ya sabéis que el último partido que estuvimos por ahí vimos como una especie de nave espacial ya totalmente envuelta en la parte sur aquí a duras penas se puede ver pero bueno si lo veis en los vídeos que subimos cuando venimos aquí a los partidos pues se verá muchísimo mejor sí 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 me confirman por el pinganillo que es la semana que viene es la semana que viene cuando tenemos partido aquí partidazo por cierto partidazo contra el manchester city partido de ida de las semifinales de la uefa champions league mirad qué bonita imagen el sol ahí a punto de salir por la parte superior de la torre la parte de la fachada el cartel de metro bueno pues aquí estamos en el monte artículo de bélgica un día más 2 de mayo de 2023 aquí estamos trabajando un festivo ya sabes estas de vacaciones disfrútalas tanto como puedas y disfrutarás también por mí bueno 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 en lo que queda de obra va a ser apasionante porque vamos a ver en las próximas semanas la llegada de las lamas a esta parte de la visera de la fachada oeste tenemos ya la fachada oeste el fondo sur y el fondo norte llenito de nexos para colocar sus lamas correspondientes es verdad que la del fondo sur faltan dos tiras ahí las más cercanas a la torre a pero eso lo colocan muy rápido hemos visto también la colocación de esa estructura para el soporte y el peso de los canalones no canelones que luego os entra hambre y ya decís que es por mi culpa y parece que han colocado estos palito que es en la parte superior es posible que empiecen a colocar una línea de vida en esa zona no porque esos palito que es no estaban antes bajamos la mirada tenemos otro nuevo trailer que acaba de llegar aquí a castellana en realidad no lo han descargado porque están las carretillas para los toros alrededor del trailer cual aguililla cazando a un conejo esperando a cazarle para descargar todo el material que ha traído este nuevo trailer así que a ver si tenemos suerte y vemos lo que trae este nuevo trailer que me imagino que será material para la viga museo bueno venga modo gran angular y seguimos lo que me cuesta ya bajar por ahí hay la edad constancia y perseverancia esa es la clave del éxito bueno pues no paramos llegamos a la esquina de la torre c dejamos atrás castellana y la fachada oeste y llegamos al fondo norte disculpad si es que no tengo buena voz es que hoy tengo un poquito tomada la garganta bueno 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 que estamos llegando al fondo norte y estamos viendo novedades al menos veo tres plataformas a simple vista así que ojito cuidado que hoy poco a poco están reanudando los trabajos después de estos festivos aquí hemos visto la colocación e instalación de estos elementos entre las costillas ahí podéis ver es más están trabajando en esa zona imagino que están rematando todo ese material que han incluido hasta hace poquito muy poquito seguimos avanzando tenemos más novedades allí también están montando un andamio justamente en esta puerta entre la 27 y la 25 para trabajar en esta costilla imagino que en ese anclaje para la unión definitiva veremos a ver si esa va a ser la próxima zona donde coloquen otra nueva unión que por cierto hablando de uniones acaban de colocar otra ayer teníamos dos tenemos esta y esta y tenemos otra más en el día de hoy así que tenemos novedades menos mal que he dado la vuelta digo no voy a dar la vuelta porque no van a estar trabajando en el exterior pero sí sí tenemos novedades in the night me da a mí que estas semanas vamos a ver mucho trabajo y muchas actuaciones en torno a estas piezas de unión entre la fachada ahí va el autobús entre la fachada y las costillas vamos a ver bastantes novedades yo creo yo creo que ahora mismo son los plazos de colocar las uniones definitivas entre la fachada y las costillas vamos a acercarnos que no lo veo muy bien bueno nos elevamos un poquito cual ave cual pájaro in the nights para ver qué es lo que está pasando en el suelo de rafael salgado vamos a comenzar viendo ese andamio que están montando en esa puerta 27 bueno entre la 27 y la 25 estamos viendo otra plataforma que parece que está trabajando en la parte interna de la fachada parte inferior otra plataforma bueno otras dos plataformas que están trabajando en la estructura de la puerta 29 quitamos el tool vemos que aquí tenemos dos palets con diferente material ese material que van colocando en esas uniones en esos anclajes en las costillas quitamos volvemos a quitar el zoom aquí tenemos dos carretillas aparrecadas esperando a que den el visto bueno y las órdenes del jefe para volver a reanudar los trabajos y aquí tenemos más uniones fijas acopiadas guardaditas fresquitas muy ricas y eso me da a mí que en cualquier momento también los van a subir lo que decía antes yo creo que estas semanas estos días veremos la colocación ya definitiva de estas piezas entre la fachada y las costillas ahí tenemos la nueva adquisición en el día de hoy ayer teníamos estas dos venga poco a poco movemos la cámara ayer teníamos estas dos colocadas y hoy tenemos una tercera a estas horas a estas horas esto es así en cualquier momento ya sabes que aparte de que te roban cuando pestañeas puede pasar cualquier cosa puede pasar cualquier cosa porque quizá dentro de una hora y han colocado todas las uniones no va a ser posible pero yo lo digo por si acaso bueno modo gran angular de toda la parte de la fachada norte aquí en rafael salgado y 2 de mayo así que accedemos al lateral este hay que ver hay que ver ya están a puntito de montar de terminar de montar esa plataforma o ese andamio que estaban construyendo hasta hace un momento entre la puerta 27 y 25 que locura es que van como un rayo mcqueen venga seguimos alejo ayer vi en un comentario que una persona puso que la uco la unidad central operativa de la policía iba a estar en la torre de esta es la torre de de decimocuarta pero no 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 va a estar en esta torre va a estar justamente al otro lado en el fondo sur bueno vamos dejando atrás rafael salgado y el fondo norte aquí tenemos la torre de la parte norte de la fachada este y vamos a ver si tenemos novedades o al menos movimiento en esta parte central del santiago bernabéu he de decir he de decir que ahora mismo aquí están trabajando con los tirantes y que estos tirantes faltaban por colocar o al menos no estaban correctamente colocados lo hablaba el último partido con maribel y decía bueno pues eso lo habrán dejado así para empezar a colocarlos dentro de poquito y efectivamente los han vuelto a colocar y creo que ya estaban colocados es como que los han quitado y los han vuelto a colocar bueno pues tenemos movimiento tenemos poco movimiento pero lo hay lo hay de momento ahí en la torre a tenemos un palet totalmente volando un palet de ladrillos parece ser ahí lo podemos ver sobrevolar la parte de la torre a bajamos la mirada seguimos viendo estas lamas que yo creo y mi teoría es que para la parte baja de la fachada esas lamas que vimos como colocaban en la parte sur de la fachada está ahí lo podéis ver así que imagino que a partir de mañana que vuelven los pedazos de cracks de las vacaciones veremos cómo las ponen imagina no sé no sé y ojito porque coge mucha fuerza esa construcción en la parte interna de la zona de prensa vemos cómo se asoman los pupitres toda esa zona la verdad que ha evolucionado no como pokémon pero así como construcción bueno os dejo un barrido de derecha e izquierda de la parte central del nuevo edificio y del lateral este y nos vamos hacia plaza de sagrados corazones tampoco hay muchas más novedades en esta zona bueno y aquí en plaza de sagrados corazones pues tienen los new jerseys quitados eso es porque está llegando el césped a cuenta gotas es más tenemos aquí también la valla totalmente abierta estamos viendo que en esta parte de la entrada al garaje tenemos un montón de trabajadores están trabajando en esa estructura ahí vemos los andamios aprovechamos ahora que está abierto y ahí podemos ver la entrada hacia el parking bueno pues esperamos la paciencia es la madre de la ciencia y aquí vemos cómo sí sí viene para acá lo que pasa es que va a hacer ojo esto no lo puedo sacar me están quitando la cinta un poco chazo está esperando al semáforo in the night ahí está en rojo aquí están quitando ya la cinta para que pueda acceder ahí vemos como había una cinta antes entre los new jerseys aquí y va a acceder ahora mismo lo que me parece raro es que el camión que estaba adentro no salga es decir que a lo mejor no hay ningún camión dentro ahí viene ha puesto las de avería y aquí accede otro de los camiones que traen césped nuevo de cáceres al santiago bernabéu va a maniobrar para meterse al parking nosotros seguimos bueno poco a poco seguimos dejamos atrás también el lateral este esta bonita curvatura de la torre a y vamos viendo que siguen con los tabiques están formando los tabiques aquí en este hueco de futuro elevador de servicios ahí podemos ver cómo están tabicando cómo están creando ese muro al igual que han hecho en diferentes partes del santiago bernabéu ahí podemos ver cómo están las redes anti caída para seguir formando esos tabiques aquí tenemos una plataforma que parece que está trabajando en la parte de unión del skywalk madre mía qué pedazo de plataforma ya está el hueco cerrado esa excavación totalmente cerrada aquí tenemos a los medios ya sabéis que está el tema césped como que hay una especie de rendija pues a lo mejor se puede ver algo desde aquí pero no no se ve nada bueno no os preocupéis que vamos a acceder al interior y lo vamos a ver en primera persona vamos a ver si han subido al final otra unión fija entre las costillas y la fachada aquí en el fondo sur bueno yo imagino que hasta que no quiten estas uniones provisionales que están colocadas ahora mismo aquí en el fondo sur no colocarán las uniones fijas que además las uniones fijas las tenemos aquí acopiadas justamente en un lateral de la tienda oficial del real madrid están aquí acopiadas así que nada nosotros nos marchamos y accedemos al interior vamos a ver cómo está el tema césped muy buenas y bienvenidos al interior del santiago bernabéu hoy es 2 de mayo de 2023 y mirad lo que estamos viendo la nueva colocación del quinto césped de quinto césped el santiago bernabéu esta temporada más o menos ya van a llegar a la mitad conformas vamos a ver cuando acabemos el vídeo cuánto porcentaje de instalación y colocación del césped esos tepes de césped han colocado y veo bastante movimiento la verdad veo movimiento en la esquina del fondo sur con el lateral oeste estoy viendo que también han destapado esas lonas de los futuros palcos rectangulares en la parte central del lateral oeste vamos a ver si han colocado la lona número 15 también en la cubierta oeste vamos a ver también si han colocado ya las membranas esos cojines entre cercha y cercha y ya tenemos la grúa también del fondo sur esa grúa que ayuda a introducir material al hipogeo bueno y sobre todo a manipularla en toda esta zona de aquí hasta que se empiece a construir la nueva grada que es una discusión totalmente abierta esa grada que será desmontable del fondo suro ahí vemos cómo siguen con esta carretilla dejando un nuevo material en este caso sacos de cemento aquí vemos también cómo meten con esos tractorcillos con esos rodillos vemos ahí los tepes del césped como los llevan al lugar deseado vamos a seguirle para que veáis cuál es el procedimiento para colocar esos nuevos tepes del césped en este caso van por ese lado de ahí ahí podéis ver tenemos a un jefe pillo tenemos a la empresa correspondiente y ahí podemos ver a los que ayudan a colocar este pesado tepe del césped de césped ahí podéis ver mira 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 ahí lo dejan cual rodillo in the night lo van desenrollando ahí podéis ver cómo van desenrollando vamos a acercar ahí el zoom ahí podemos ver cómo lo van desenrollando a medida que van moviéndose hacia detrás así es como lo colocan si nunca lo habéis visto pues aquí veis cómo lo colocan y así con todos lo correspondiente a todas las zonas del terreno de juego así ahí está y así con todo el terreno y a medida que van colocando los nuevos tepes pues los palets que traen los tepes ahí los van dejando acopiados para meterlo de nuevo al trailer ese trailer que trae el césped como sigan así al final veremos todo el césped colocado en el día de hoy al final como sigan así va a estar todo totalmente colocado ya en un día al igual que tardaron una noche simplemente y llanamente en quitar todos los tepes del césped ese césped que ya estaba mal el cuarto pues ahora mismo podemos ver que como sigan a este paso en este camino pues vamos a ver ya en el día de hoy 2 de mayo ya mañana 3 veremos todo el césped totalmente colocado veremos a ver porque es que es primordial colocarlo cuanto antes para que enraice bien y asiente en el terreno de momento no veo que hayan colocado nueva turba es verdad que al final la tierra que tenemos ahora mismo en el terreno de juego se ve un poquito más oscura pero es que yo creo que es porque ayer estuvieron regando prácticamente toda la tarde no creo que hayan echado ningún tipo de turba más al terreno de juego ayer vimos cómo estaban preparando todos esos trabajos de recubrimiento del embellecedor en esta esquina del fondo norte con el lateral este ahí podemos ver la plataforma móvil hoy no tenemos ningún tipo de movimiento en esa zona estaremos pendientes estaremos en alerta para ver si siguen avanzando con ese recubrimiento en las caras internas de la cubierta fija y ahora aprovechando de que estamos aquí enfocando a la cara interna de la cubierta oeste ayer se quedaron a media con la décimo cuarta y hoy en teoría deberían colocar la décimo quinta vamos a contarlas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece y catorce así que en el día de hoy no han colocado ninguna lona más en la cara interna de la cubierta oeste es más vamos a acercar el zoom no veo a nadie por la zona ya han preparado todos los enganches para colocar la lona contigua a esas lonas que ya estaban colocadas pero no hay nadie en la zona no hay nadie así que mío 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 no sé yo si van a colocar hoy no sé yo luego lo veremos venga vamos a bajar la mirada os acordáis que he dicho al principio del recorrido aquí en el interior que han quitado las lonas de estos palcos futuros palcos del lateral oeste pues ahí podemos ver cómo han colocado esos plásticos han quitado lo que digo las lonas esas lonas características de los partidos para que no se vea que estamos en obras y se vea bonito y ahí podéis ver que han colocado esos plásticos negros protectores como colocan en la mayoría de los sitios en este caso de los asientos para protegerlos eso es que se van a ejecutar nuevos trabajos en esa zona de momento han quitado las lonas pero no veo que haya novedades es verdad que están aquí arriba están picando con un cincel y un martillo parece ser pero no hay novedad alguna respecto al día de ayer volvemos a quitar el zoom para que veáis una imagen más en general de toda esa parte vámonos con las cerchas ya sabéis que se han quedado un poco en stand by esos trabajos para la colocación de las membranas hasta que no se estabilicen los pesos no procederán a colocar las membranas entre cerchas tanto las del fondo norte que estamos viendo ahora como las del fondo sur obviamente desde aquí no podemos ver la parte intermedia entre cercha y cercha pero las del fondo sur si las podemos ver así que vamos a ampliar la imagen para ver si han colocado imagino yo que cuando coloquen las membranas se verá bien desde esta ubicación si es que siguen las terchas en esta posición de momento no tiene pinta de que hayan empezado a colocar las membranas esperemos verlo dentro de muy poquito además que vimos en el vídeo del interior el otro día el día de partido como estaban acopiadas esas membranas esos cojines encima de estas cerchas así que me imagino que una vez que terminen de comprobar los pesos y de que esté todo correcto empezarán ya a instalar las membranas porque tenemos las redes anti caída totalmente desplegadas en las cerchas del fondo norte esas redes anti caídas que vimos como colocaban e instalaban cuando estaban en el suelo ahí de castellana antes de desplazarlas hacia el fondo norte y luego izarlas bueno pues vamos a ir avanzando y creo que os sintáis aquí conmigo también a la vez que estamos pasando por la parte superior de la grada abatible parece que estamos paseando y que estamos navegando encima de la grada abatible pero no esto es un vídeo no os confundáis aquí podemos ver justamente es la entrada del nuevo césped el quinto césped del santiago bernabéu lo que lleva de temporada aquí a la izquierda vemos una especie de maquinaria de compactación son bandejas parece ser son bandejas parecen reversibles han ido utilizando con la compactación de esta tierra del terreno de juego que podemos ver que esta zona de aquí dentro de muy poquito la veremos ya totalmente tapada por el nuevo césped el quinto el quinto sí sí 5 ahí podemos ver que a medida que han ido colocando el césped las personas de mantenimiento las personas de tapiz verde siguen haciendo los respectivos trabajos de mantenimiento para empezar bien una nueva era la quinta era de esta temporada y vamos avanzando y vamos a ver lo que está pasando en esta nueva grada de ventilación en el fondo sur con el lateral oeste ahí podemos ver como prácticamente todos los trabajadores de hoy en día están en esa nueva grada madre mía qué verdadera locura siguen colocando esas rejillas para la ventilación del hipogeo por el lado sur ahí podemos ver el lado sur del hipogeo van a pegar un avance increíble en esta semana antes de recibir al manchester serie y veremos a ver si esta grada no está operativa para ese partido y veremos a ver porque yo mi teoría es que si la vamos a tener disponible para ese partido no sé vosotros no sé qué pensáis lo puedes dejar aquí en los comentarios pero yo creo que sigue yo creo que sí tenemos que ver también esos trabajos que se están ejecutando para el nuevo encofrado que van a colocar en esta nueva grada aquí vemos que está prácticamente todo preparado para la llegada de esas tablillas y luego posteriormente el encofrado que van a colocar también en esa zona para hormigonar todo ese techo todo ese sector que corresponde al fondo sur casi casi con el lateral oeste vemos las esperas como sobresalen así que dentro de poco tendremos muchas novedades también en esa zona lo curioso es lo curioso es que toda esta grada va a ser supuestamente desmontable pero esa zona de ahí lo van a hormigonar entonces si lo van a hormigonar no tiene pinta de que sea desmontable eso de ahí es decir que a partir de este muro a partir de este muro para acá que ya corresponde a la parte de la grada de animación y esta grada del fondo sur toda esa parte de allí será grada desmontable a partir de este muro hacia la derecha hacia el lateral oeste pues tiene pinta de que va a ser grada fija aquí vemos cómo siguen manipulando el nuevo material en este caso en la parte más baja de la rampa sur seguimos avanzando vamos a ver también lo que está pasando en la parte del lateral este esa nueva cubierta a ver si ha avanzado en este día pero antes vamos a ver cómo están los palcos estos nuevos palcos que yo creo que contra el sitio van a estar ya totalmente operativos estos palcos del lateral oeste que ya vimos en muchos los asientos pertinentes y las mesas todo lo correspondiente a la formación de esos palcos del santiago bernabéu ahí en esa zona poco a poco iremos viendo más novedades al respecto en algunos tenemos los asientos en otros todavía no ahí están los asientos poco a poco las cosas de palacio van despacio al igual que yo voy despacio porque soy de palacio no sé si rima pero bueno me ha quedado muy bien yo creo que sobre todo desde la parte central hacia la parte norte están ya prácticamente listos para habilitar y yo creo que desde la parte central hacia la parte sur aún faltan por rematar esos trabajos bueno venga nos vamos moviendo que se me suben las hormigas in the night vamos a ver qué es lo que está pasando en el lateral este mirad qué bonito el interior del santiago bernabéu hoy 2 de mayo de 2023 avanzamos seguimos grabando bueno he de decir que no me esperaba ningún tipo de movimiento en la cubierta hasta incluso ninguna novedad in the night pero sí sí estoy viendo hasta movimiento en la parte de las riostras en esta parte limítrofe con la viga corona ahí vemos cómo están colocadas las redes anti caída hay trabajadores en la zona y han avanzado este sector en la cubierta este han avanzado este sector y se calla así que tenemos novedades es más he visto vídeos en la parte de la cubierta este en la parte sur que han colocado ya los raíles para la siguiente capa y la colocación de ese aislante esa lana de roca que han ido colocando en todas las cubiertas así que a medida que van estirando y van colocando la primera capa van avanzando también en la parte sur venga seguimos viendo a ver qué va pasando en esta zona del santiago bernabéu la nueva zona de prensa de momento no tiene ninguna novedad pero estaremos al tanto a ver qué es lo que ocurre o lo que deja de ocurrir seguimos viendo esas tablillas es el nuevo encofrado que van a colocar en estos nuevos palcos el lateral este ahí se formarán esos techos poco a poco iremos viendo cómo colocan ferralla el encofrado para luego posteriormente ya formar ese techo de esos nuevos palcos de ese segundo tercera anfiteatro segundo anfiteatro poco más que decir también en esta zona vamos a ampliar vamos a ver en esa esquina de la torre de donde están los andamios todavía parece que se siguen pintando esas estructuras además ahí podemos ver que aún falta ese sector por pintar de blanco creo que llevamos unos cuantos días sin ver movimiento en esa zona pero bueno estaremos pendiente también a ver qué es lo que va ocurriendo también en ese sky bar de la torre de bueno quitamos zoom volvemos al modo gran angular así es como va el césped del santiago bernabéu haremos un directazo aquí en el canal también para ver las novedades cómo van colocando este quinto césped últimas imágenes del vídeo del interior del día de hoy 2 de mayo que verdadera locura y otra vez estamos sufriendo otra vez estamos viendo cómo cambian el césped del santiago bernabéu esperemos que la temporada que viene ya no tengamos estos problemas que exactamente no sabemos qué problemas son pero por lo menos que se subsanen ya estos errores estos problemas de una vez y que no tengamos que ver estos cambios cada temporada yo imagino que la temporada que viene ya que no hay polvo ya que no hay obras ya no habrá remodelación bueno al menos solamente la primera parte de la temporada pero esperemos que no volvamos a tener estos problemas problemas entre comillas porque el club esto ya lo tenía totalmente pensado y planeado ahí podemos ver los laterales de este futuro sky bar también de la parte central del lateral oeste donde colocaron esa estructura hace una semana más o menos y podemos ver que ya han colocado también en la parte sur la estructura de cerramiento del sky bar así que bueno pues tenemos novedades in the night bueno este ya estaba la del sky bar que acabo de decir ya estaba desde hace unos cuantos días lo que pasa es que no lo he dicho todos los días pero bueno bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado déjame un like suscríbete al canal y feliz día de la comunidad de madrid aunque estemos trabajando muchas gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos dentro de muy poquito muy poquito cuando quieras pestañear ya te he subido vídeo muchas gracias y a la madrid chao chao